Pechurina de Pollo Hola buenas, hoy voy a hacer una pechurina de pollo, les voy a enseñar, aquí tenemos leche, harina, huevo, una cucharada de ajo majado, un poquito de orégano, aquí partimos nuestro huevo, ahora aquí echamos nuestra harina, nuestro huevo, lo batimos bien, un poco de leche le echamos sal, sazón el hígado, sazón el polvo, lo que usted le quiere echar a su pechurina le echamos bien aquí tenemos nuestra mezcla, echamos sazón el hígado, sazón el polvo, ajo, si usted quiere le echar oregano, pimienta, lo que usted quiera huevo, le echamos a leche, ahora introducimos nuestra carne, nuestra pechuga, así la pitamos, un poco así como rogada, tiene un poquito de hueso echamos con todo y el hueso, aquí la maniamos bien la dejamos aquí adentro reposar por par de minutos, le enseñaré el siguiente proceso la dejamos reposar por dos o tres minutos puede ser, o por dos horas, o una hora, por lo que usted quiera ahí la dejamos por saber su harina que tiene señores, miren, tenemos aquí, echamos los sazones a la harina, o lo que usted quiera en su caso yo le eche sazón en polvo, me comemos rellenito, sal a la harina aquí tenemos nuestra harina, nuestra, aquí tenemos nuestra, de la leche, jugosa aquí, la vaciamos ahora aquí la tenemos frío, señor riendo, bajemos el fuego, fuego lento la gente está metiendo y se construye bien miren, ya aquí, volvemos con el proceso volvemos bien, con nuestra harina esta es la pechuga que tiene un poco de hueso, pero lo normal, esto es buenísimo está listo señores, todavía me falta, estoy friendo, pero ya quiero demostrarles como están quedando aquí es un color dorado, están quedando, pero no se ven tan bien por cuestión de mi cámara este gusto es para no sacar ruestas aquí sí eli miguel bueno contigo